El mismo sentimiento 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú! ¡Buscríbete! ¡Ajú! 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 ¡Ajú, ajú! ¡Listo! ¡Ai, mano! 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 ¡Ai! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ahí, mano! ¡Ahí va! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ahí va! Se despide, entonces, de la gíjula ganadora al��ar ¡Uno! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ¡Ai, mano! ...y nos arrepentimos de aquella decisión... ¡Vamos a ver, entonces,Heiomescaradón! ¡Fuerzo! Y no el corazón Lo que Lo que puedo comprar Monejo, peta, dosis, espéralo por allá ¡Viva! ¡Se va el cabrón! Canavera guerrillera Preparada Y se abre a Uno, dos, tres Cuatro, cinco Arriba, adelante Brincate, colcoviate Gigi, sentado el toro Le suelta la espuela ¡Fuera de la plaza! ¡Viva Gigi! Ahí está entonces la primera Venta Dedicada a la banderada de nivel Chávez Gol ¡Salia, Salia, Rebendiana! ¡Salia, Salia! ¡Salia, Salia, Salia! ¡Viva! ¡Alante! ¡Ah, adelante! Y Sach Morica ¡Señoras y señores! ¡El Turo! ¡Vaya! Todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz porque te siento lejos Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Y no te dejaré escapar si algún día te encuentro Ahí va, jalando, ahí va, pa'lante Tato, vuelta Ahí va el lobito por ahí, entonces le pega A una mano Lee, a una mano, a una mano, a una mano, a una mano, a una mano ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Señoras y señores! ¡Qué jugada! ¡Qué espectáculo! ¡Ganadera guerrillera! ¡Los anfitriones del evento! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué espectáculo, Chigi! ¡Qué jugada! ¡A una mano! 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 ¡Se suelta! ¡El baltero! ¡Dramo! ¡Palaces! ¡Ay, yo! ¡Ay, boli! ¡Vamos, boli! ¡Discoteca! ¡Cerveza! ¡Ahí está! ¡Está descierto! ¡Alato! ¡Palaces! ¡Ya! ¡Se puede bajar, mi hermano! ¡Arriba! 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 ¡Ese va! ¡Pero mi corazón palpida es por tu amor! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Alato! ¡Vayuta! ¡Vaya! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Ahí va entonces todos! ¡Alato! Y nos vamos, señoras y señores A la Marriana Olanda de Estalaya El viernes 19 de abril Presenta Festival de la Equipom Temprana hora Puebla, está un poquito ¡Preparos, abril! ¡Arriba! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Cierra! ¡Condy! Echa el novito acá Baja al toro de Carrión Embarcas Y ellos pegan el carro de ellos ¡Puah! ¡Puesta! ¡Abre acá! Bueno, señoras y señores Como todos los huevos tienen su final Hasta aquí fue el acurrimón de todos No necesitamos que vengan a la cantadera Porque en breve arranca el futuro bailable Con el duelo de oro Y sus buenos éxitos Nos vemos en la próxima Sin más Antes de decirles que nos vamos a este fuerte carramón ¡Vamos, eh! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Oh, eh! 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 Llena de tanta belleza No me lo puedo cuidar Porque mucho se interesa Contársela a ella a ver la caminar Llena de tanta belleza La que no puede cuidar Porque mucho se interesa Contársela a ella a ver la caminar Cuando la veo pasar Me doy cuenta que Es un besante de todos Tanto validez Porque tu pensar De las hombres Que deben estar Medidas a tu piel Cuando la veo pasar Me doy cuenta que Es un besante de todos Tanto validez Porque tu pensar De las hombres Que deben estar Medidas a tu piel Y cuando te hablo Que fueron aquellos días Como yo te quería A este pobre diablo Que te hizo el amor Que te hizo sentir Lo que muchos quieren Contigo vivir Resumido yo te llamaré Cada vez que la voy a venir Esta canción le dedicaré Que deben estar Que deben estar Que se acuerda de mí Que son milas Y me tiras Me tiras de fantasía Que tanta belleza En ti Y un salido Una pista mía Una pista mía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay presumida, hay presumida Presumida cuando pasas por la esquina Hay presumida, hay presumida Presumida cuando vas por la avenida Con la orillita mami Con la orillita ¡Vamos! ¡Y allí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! Presumida, ladrona de muchas miras sin cuerpo atentará ¡Cana fuerte de la vanita cuando no hay este pudor! Presumida, ladrona de muchas miras sin cuerpo atentará ¡Cana fuerte de la vanita cuando no hay este pudor! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Bien! 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 Presumida, yo le llamaré A la vez que le hago venir ¡Cana fuerte de la vanita cuando no hay este! ¡Bien! 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 Presumida y presumida, presumida cuando pasa por la gira! ¡Bien! 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 a otro nivel a otro nivel